Hola a todos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os quiero mostrar mi primer vídeo hecho de maquillaje. Este maquillaje, como dice en el título, es un maquillaje totalmente natural. Es un maquillaje para hacerlo a diario, nada ostentoso, como veis. Y nada, si queréis ver cómo me he hecho este maquillaje, pues quedaros a ver el vídeo. Para comenzar hay que hidratar la piel. Yo utilizo todas las mañanas esta cremita, que es de Ami, que es para pieles grasas. Después para los ojitos aplico este contorno de ojos de Kiko. Y por último, que no se nos olvide, hidratar los labios. Para corregir voy a usar este corrector de Garnier en Rolón. Voy a utilizar esta paletita de Makeup Academy. Undress it. Y voy a utilizar esta sombrita de aquí, por todo el párpado. Ahora utilizaré esta sombrita de aquí, un pelín más oscura, para dar más profundidad en la cuenca. Con este pincel más biseladito, y con la sombra oscurita, esta paleta de 28 colores neutrales, con esta de aquí, voy a dar un poquito de profundidad a la V. Yo coloco el pincel con la sombra en una línea perpendicular así con el ojo, y deposito la mayor parte de sombra ahí. Luego dibujo como un triángulo, y deposito el resto ahí. Difuminar ese triángulo, difuminarlo para que quede más natural. Con la ayuda de un pincel para difuminar, este es el 2-28 de Zoeva. Ponemos un pelín de la misma sombra, y depositamos en el extremo. Y difuminamos. Con el pincel de sombra de Deli Plus, y mezclando estas dos sombras claritas, de la paleta de 28 colores neutrales, esta de aquí, y esta de aquí, voy a iluminar el arco de la ceja. Hoy voy a hacer un delineado súper sutil, en color negro. Voy a utilizar el lápiz negro, este es el Cajal de Kiko. En la línea de abajo, voy a aplicarme una sombra para iluminar la línea de agua, para abrir un poquito el ojo. Y utilizo este lápiz de ceja, para Deli Plus, que en esta parte de aquí es para la ceja, y esta parte de aquí es para iluminar. Utilizo pestañas. Y ahora aplico una máscara de pestañas. La que suelo utilizar ahora es esta, es la de Oreal, de Benefit. Y me encanta. Porque la separa y la deja muy naturales, nada artificiales. Que es lo que queremos en un look diario, por lo menos yo. Yo los días de diario no me suelo aplicar base de maquillaje, sobre todo ahora que acaba de pasar el verano y todavía me noto un poco la piel bronceada, pero sí que intento corregir imperfecciones. No todos los días, porque a mí me gusta que la piel respire, pero si vamos a algún sitio así más, pues habrá que corregir imperfecciones. Y yo ya lo he corregido antes con el corrector de Garnier, pero alguna rojece, pues habré que corregirla. Vamos allá. Y las rojeces las corrijo con este cuarteto de Sephora, de correctores. Y los granitos los corrijo con este tono verde. Y ahora para que el corrector que nos hemos puesto no se vaya, a mí me gusta matificarlos con los polvos translúcidos de Iverroche, el tono 01 Transparence Rose. Ahora vamos a aplicar el colorete. Como quiero un maquillaje súper natural, pues voy a utilizar uno en tono tierra, de esta paleta de 10 coloretes de Bancóins. Voy a utilizar este tono de aquí, que es un tono muy natural y me gusta muchísimo. Voy a aplicarme el colorete con la brocha de colorete de Deli Plus. Conredimos un poquito y la aplicamos en las zonas de la montaña. Voy a contornear un poco el rostro con los polvos de sol de Catrice. Este es en el tono 020 Deep Bronzer. Pongo cara de pez. Y la aplicamos en esta línea que nos queda aquí. Voy a utilizar el iluminador de Mary Lou Manizer, de The Balm. Con maquillaje de diario no considero que haya que iluminar en exceso. Y aplico un poquito en la zona alta del pómulo, en la nariz, en el arco de cupido, y en la barbilla, que tengo muy poquita. Difumina. Y como es un maquillaje natural, quiero un tono natural para mis labios. Y voy a utilizar este labial de Kiko, el tono 814, y es de la gama Stylo. Este tono de aquí es un rosita liláceo. Es un labial que si echamos poquito es muy natural, y si echamos mucho, pues llamativo. Suelo quitar un poco el exceso para que quede un poquito más natural. Y este sería el resultado del maquillaje. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis a me gusta. ¡Hasta la próxima!